Buenas noches y bienvenidos de nuevo a Hostel Tour Televisión que regresa justo tras el verano y lo hace como no podía ser de otro modo haciendo balance de esta recién terminada temporada una temporada muy intensa y con muchas y diversas lecturas una temporada que ha dado mucho que hablar por sus buenos resultados en general por ser la primera tras la vuelta de esta a esta nueva normalidad pero también porque ha vuelto a poner de relieve problemas coyunturales pero también estructurales cuyo abordaje no puede seguir dilatándose en el tiempo tras las excelentes cifras macro que han manejado muchas empresas del sector se hace necesaria también una lectura más pausada y prudente en todo momento En todos estos aspectos y en otros muchos, como por ejemplo las perspectivas que se manejan para este otoño e invierno, entraremos en profundidad y lo haremos de la mano de nuestros invitados en el plató. Hoy, para ello, contamos con Fernando González, él es el director comercial de Grupo Hotel. Fernando, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Manolo. Buenas noches a toda la audiencia. Muchas gracias por acompañarnos esta noche aquí, Fernando. Gracias a vosotros por invitarme. También nos acompaña otra directora comercial, en este caso es Marga Alemán, directora comercial de Blau Hotels. Buenas noches, Marga. Buenas noches, Manolo. Buenas noches a todos. Gracias por tu primera presencia también en nuestro plató. Muchas gracias. También está con nosotros Javier Vick, que es presidente de la Asociación Hotelera de Palma. Buenas noches, Javier. Muy buenas noches, Manolo. Gracias a mí. También estás en representación de otras actividades que manejas y en las que podemos también entrar en profundidad a lo largo de la tertulia. Seguro que sí. Y también nos acompaña Quique Martí, él es el propietario del restaurante Arrozame. ¿Qué tal, Quique? Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches a todos. Encantado de conoceros. Muchas gracias a todos por acompañarnos en esta tertulia en la que vamos a introducirnos de la mano de este vídeo. Los aeropuertos españoles de la Retaena cerraron agosto con más de 27 millones de viajeros, un tráfico que supone la recuperación del 92,6% del registrado en 2019 y los coloca a poco más de 7 puntos porcentuales de los niveles prepandemia. Ya en julio, los datos de pernoctaciones hoteleras en España rozaron los niveles pre-COVID, con una ocupación media del 70%, donde lideró Baleares con el 90%. Y en Mallorca, la recuperación en julio y agosto ha rondado el 95%. Tanto del sector hotelero como de las asociaciones de agencias destacan los buenos resultados del verano, incluso mejores de lo esperado, pero se muestran cautelosos por las amenazas que se perciben para los próximos meses. Por el momento, septiembre arrancó con niveles de reservas incluso superiores a 2019, según datos de SiteMinder, un 114% más. Pero todos se muestran cautelosos por el impredecible efecto de la inflación y el posible agravamiento de algunos comportamientos del viajero, como el aumento de la última hora. Unas ventas de última hora que incrementan la incertidumbre y se suman al mantenimiento de un problema persistente, la falta de personal cualificado. Un hándicap para todo el sector, tanto aerolíneas como hoteles y restauración. Datos de la Federación de Hostelería de España señalan que el 73,5% de los hosteleros tuvo dificultades para encontrar trabajadores en julio y un 68,2% en agosto. ¿Cuál es el balance que hace el sector de este verano de la normalidad? ¿Qué cabe esperar para la temporada de otoño-invierno que ya iniciamos? Decía esa introducción, el verano de la normalidad, habrá que ver si podemos considerar este verano normal. Decíamos que es el primer programa de la temporada, estamos prácticamente en octubre, lógicamente es una buena forma de empezar esa temporada haciendo balance, pero no tampoco poniendo el foco excesivamente en ese pasado también, sino sobre todo en las lecciones que hemos aprendido que podemos proyectar a futuro y también lógicamente tenemos aquí una representación a nivel comercial muy potente para ver, un poco adivinar, porque no tenemos muchos datos todavía, cómo puede ir ese otoño-invierno, incluso la próxima temporada. Por eso prácticamente la primera pregunta es obligada y me gustaría empezar contigo, Marga, con esa visión y tu experiencia. ¿Cómo ha sido esta temporada? Bueno, ha sido una temporada de incertidumbre al principio, todos a partir de, nosotros abrimos uno de los hoteles en febrero, con un poco de miedo, al final, uno en febrero, otro en abril, pero de verdad que ahí empezamos a ver que todos los segmentos que nosotros teníamos sobre la mesa iban en aumento, es decir, la turoperación iba creciendo, el cliente directo iba creciendo, lo que era el segmento de incentivos, eventos incentivos, el segmento más ha ido creciendo, y a partir de ahí, bueno, pues la verdad que la recuperación, como decimos todos, ha sido muy positiva, sobre todo cuando llegas ya a julio y agosto, con números muy por encima del 2019 en algunos casos, pero sí que tenemos que ser cautos, pues por tema gastos, por tema personal, por unas variantes y unas variables que nos tocan vivir ahora mismo y si miramos números a nivel rentabilidad, es otra cosa, es decir, nosotros miramos reservas, las reservas, la tendencia ha sido en alza julio y en agosto, precios medios mucho más altos, sí que nos dábamos cuenta que el último minuto nos ayudaba también a vender esas habitaciones que se nos quedaban vacías y a precios más altos, y una tendencia, por lo menos en Blavotels, que lo que se ha vendido primero son las habitaciones de categorías superiores, esto ha sido para nosotros un punto sorpresa, pero un punto también muy positivo, porque veíamos que esas habitaciones que tanto nos costaban eran las primeras habitaciones que se vendían, esa tendencia ha ido, ha cambiado mucho. Tengo notado algunas cosas, las que vamos a profundizar desde luego, Fernando, también esa visión tan comercial como la que tenéis vosotros tan pegada a la venta y a la distribución. Sí, bueno, no hay otra manera. Nosotros básicamente coincidimos también con Marga, es decir, nosotros tuvimos, en Grupo Hotel tuvimos la circunstancia de que, sobre todo en los años de pandemia, abrimos, en el 2020 abrimos 13 hoteles, que fue tremendamente complicado, pero lo pudimos hacer, y en el 2021 abrimos todos los hoteles, absolutamente todos, y eso nos dio un poco una perspectiva de cada vez a lo que podíamos esperar en 2022. Entonces nosotros, la verdad, abrir era casi un acto de fe, porque había muy pocas reservas anticipadas en relación a lo que teníamos nosotros, por ejemplo, en 2019. Pero en vista de lo que habíamos visto, en 2020-2021, pues hicimos este acto de fe y abrimos los hoteles, nosotros tenemos hoteles abiertos todo el año, de hecho, los tuvimos abiertos todo el año, los hoteles que normalmente tenemos aquí en Mallorca, y los que abríamos en febrero, también lo abrimos en febrero y marzo, y la respuesta fue muy buena. Todo de última hora, todas las minutes, la gestión es tremendamente complicada, porque no sabes que vas a tener de aquí a una semana vista, gestionar el personal con esto, gestionar cómo tienes que organizar toda la operación, es muy complicado. Pero bueno, yo creo que el 2021 nos sirvió bastante de experiencia y en el 2022, pues, pudimos aprovechar esta tendencia al alza, desde el principio, sobre todo a partir de junio. Yo no voy a decir que sean cifras superiores al 2019, en nuestro caso no lo son, 2019 fue un año bastante correcto, en relación al número de ocupaciones, vamos a decirlo así. No me gusta hablar tanto del número de clientes, porque realmente el número de clientes hay que poner en su contexto, y esto es algo que voy a puntualizar aquí, porque lo oigo muchas veces, en la prensa, y hay que tener en cuenta que un número mayor de viajeros que pasan por el aeropuerto no significa necesariamente que hay en un momento dado un número mayor de personas en la isla. Nosotros hemos experimentado y supongo que todos los hoteles, y de hecho, según las estadísticas que hay de la CAIP, se puede ver, la estancia media se ha reducido más de un 25%, es decir, los viajeros ahora viajan menos días. De hecho, un mayor tráfico puede indicar precisamente lo contrario, que haya una menor ocupación. Correcto, entonces son cosas que se tienen que poner en su contexto. Entonces, dicho esto, nosotros sí que hemos tenido ocupaciones similares al 2019, son buenas, también coincido que casi mejor de lo que todos esperábamos porque no sabíamos qué iba a pasar. De hecho, cuando abrimos 2022 todavía se hablaba de COVID, ahora parece que ya no existe, pero no hace tanto tiempo. Y de hecho, todavía tienes que llevar mascarillas en el avión y tienes que, existe todavía. Y no sabemos qué va a pasar en septiembre. Bueno, en septiembre afortunadamente ya lo hemos pasado, pero no sabemos qué va a pasar este invierno. Entonces, es algo que hay que tener presente. También hemos visto, sobre todo, desde los años de pandemia que ha habido un cambio y yo creo que en este sentido va a haber un antes y un después. Ya lo había, ya había esta tendencia de ventas de última hora y de ventas en el canal de distribución online y directo. Pero la pandemia lo ha acentuado muchísimo. En eso vamos a profundizar a continuación. Ahora vamos a centrarnos un poquito en ese balance, si te parece, Javier, en tu caso además, con una, iba a decir una doble, pero una triple visión, no porque tengas superpoderes, que seguramente también algo tendrás, pero como presidente de la Asociación Hotelera de Palma, como hotelero también, independiente, pequeño hotelero, pero también con una vertiente quizás no tan conocida tú ya, como es la restauración, en la que habéis hecho también además un crecimiento. Te pediría en esta primera intervención que nos hablaras como hotelero desde el punto de vista de Palma y desde el punto de vista también como empresario. ¿Qué compartes de esa visión comercial? Porque en tu caso también añades a esa visión comercial la visión de la operación. Sí, correcto. A ver, yo siguiendo un poco lo que ha dicho Marga, Manolo y Fernando, el comportamiento de Palma desde el mes de abril empezó a traccionar bien, la verdad. Tenemos que tener en cuenta que en Palma en febrero ya teníamos el 90% de la planta hotelera abierta. Si nos vamos a cifras de Mallorca, en febrero había un 25% de la planta abierta, en abril un 45%, en mayo un 85% y ya para principios de junio un 98%. Quiere decir que las aperturas en Mallorca fueron progresivamente. En el caso de Palma, como he dicho, a partir de febrero teníamos la planta hotelera abierta y era un riesgo porque hasta el mes de abril no teníamos visibilidad ni siquiera el pulso cogido a lo que iba a ser la temporada. El comportamiento en Ciudad de Palma ha sido bueno, yo diría que ha sido muy bueno a partir de junio. Es cierto que cuando llegamos a los meses de temporada alta siempre digo que ya no se puede crecer mucho más si en 2019 quitando el 20 y el 21, pero sí que es verdad que en el caso del casco antiguo de Palma con los 26 hoteles boutique con encanto cuatro estrellas superior cinco que conocemos que tenemos en Palma Ciudad sí que ha habido una tendencia de mucha demanda a una buena tarifa, quiere decir que hemos recuperado precio del 19, muchos casos se ha superado, esa es la realidad. Es cierto que el mercado americano con este vuelo que tenemos y esta conectividad que tanto hemos aplaudido pues ha ayudado, tenemos casos en Palma Ciudad donde hoteles del casco antiguo su principal mercado ya es el americano, el norteamericano que por encima del alemán, creo que todo esto es buena noticia y después diferente es que ya hablaremos todo el tema pues de inflación, costes, la cadena de suministros que nos vimos afectados, yo creo que aquí para puntualizar yo creo que podíamos decir que la temporada ha sido buena de donde veníamos, no nos tenemos que olvidar de los dos años de donde venimos y después tenemos que ver la parte de rentabilidad y siguiendo un poco lo que ha dicho Fernando, tengo aquí un dato que va en la línea que lo decía que según los últimos datos de Gatur en Baleares acumula un gasto de 8.623 millones que es un 4% más que el 19 y el aeropuerto de Palma ha recuperado el mes de agosto perdón un 97,8% de pasajeros ¿qué quiere decir? Menos pasajeros pero llevamos los turistas internacionales llevan un 4% más de gasto que el 19 esto yo creo que es lo que siempre vamos diciendo más calidad que volumen más calidad que cantidad decía eso de la con tu otra visión de la restauración que ahora la podemos complementar porque muchas veces en Hostel Tour y es una crítica que hago aquí públicamente a nosotros mismos centramos a veces el foco en las grandes empresas en la hotelería y lo vemos aquí en la composición de esta mesa y hoy queríamos también compartir la visión de cómo lo ha visto un pequeño empresario del ámbito de la restauración en el que cuando hablamos con los restauradores y de este verano hemos hablado muchas veces de cuáles han sido los problemas con los que os habéis encontrado los grandes o los medianos por lo menos cuando eso se traslada al pequeño las dificultades son más grandes siendo las mismas cuéntanos primero si quieres Quique cómo ha sido ese verano en la restauración no solo tuya sino en tus compañeros y ya ponnos ese primer pero al que vamos a ir ahora a aterrizar dónde han estado esas piedras en el camino bueno pues como vosotros estáis contando Mallorca ha vivido esa recuperación evidentemente el restaurador pequeño o las pequeñas cadenas de restauración que tienen varios locales o incluso propietarios individuales ahí hemos pasado y hemos llegado de milagro los que hemos llegado porque a diferencia de las grandes cadenas nosotros no tenemos un respaldo pues como antes hablamos cierro un hotel y luego abro aquí y empiezo allá esto es un único local y el que tiene uno igual no vuelve a abrir pero bueno la recuperación la hemos notado evidentemente para bien yo el local donde yo estoy estoy en Santa María está cerca de Palma no es un sitio de costa y también se ha notado mucho pensando que este verano que es la temporada baja del interior aunque hay mucho turismo del interior pero no es como la costa la verdad es que ha sido una recuperación absoluta las dificultades todas las del mundo porque la llegada hasta este punto pues yo abrí en octubre el año pasado y no sabíamos si en Navidad nos cerraban porque no tenemos noticias por adelantado no podemos ese acordeón que se hablaba durante la pandemia que somos flexibles bueno eso lo dirá el que lo ve desde fuera esa flexibilidad es costosísima conlleva una serie de resultados porque no te puedes preparar para lo que va a venir que encima es una un turismo masificado en este caso de todo lo que ha llegado de golpe y además encantados de que venga todo el mundo pero que no nos podemos preparar y si una cadena importante fuerte con todos los recursos que tiene les cuesta prepararse tanto con gente recursos humanos con otro buscando cocineros de aquí imaginaros lo que es particulares pequeños vuelvo a repetir no hace falta que tengan solo un local ¿vale? tienen varios ese personal nos ha costado muchísimo también encontrarlo y a diferencia de los hoteles que pueden incluso si quieren destinar alojamiento para ellos nosotros es muy complicado hacer eso no nos cabe en los costes meter apartamentos y pisos es así entonces que ocurre pues hay una especie de guerra interna de intentar como digo pescar algo de lo que hay y es con una especie de juego de oferta y demanda en la que te viene el de al lado y esto está pasando en locales y nosotros tenemos que reivindicar el turismo de calidad pero también profesionales de calidad ver qué se hace para mejorar y que las escuelas de hostelería las que yo como cocinero asisto y doy clases de formación porque me gusta ves que cada día son más pequeñas las clases y que ahí 15 alumnos y claro esto no va a cubrir nuestra demanda tenemos que espabilar pero rápido ese es uno de los temas que hemos tratado monotemáticos en esta charla dentro de esos peros que dice Quique cuáles son los principales con los que os habéis encontrado esta temporada desde los ámbitos los que queráis o sea no solamente del ámbito comercial sino de la operativa también Fernando Marga podéis cuando estáis al ser parte importante como es la comercial de una empresa no una grandísima hotelera estáis también en la operativa cuáles son los peros que os habéis encontrado y compartís con lo que indicaba Quique Javier por supuesto también sigues Fernando tú primero bueno es evidente una descripción exacta de la situación que ha habido en nuestro caso ha sido tremendamente complicado también porque las personas que vienen de fuera no tienen alojamiento hemos tenido en muchos casos que utilizar habitaciones que están destinadas a clientes para nuestro propio personal con lo que representa eso a nivel de ingresos pero no ha habido otra solución porque no hay y por otro lado no había tampoco personal cualificado había personal no cualificado pero naturalmente cuando tú tienes un hotel de 4 estrellas o un hotel de 5 estrellas especialmente personal que está de cara al cliente necesitas un personal cualificado porque está la reputación de tu hotel con el trato con este personal con el cliente no puedes jugártela y por descontado durante la operación es imposible formar una persona formarla en idiomas formarla que dé el nivel que tú pretendes por el cual pides un precio y además que hay un mundo más allá hay otros destinos que también ofrecen este nivel de calidad y si tú fallas sobre todo un cliente de alto poder adquisitivo que quiere un gran nivel de servicio no va a venir más no va a venir más ni al hotel ni a la isla y esto lo hago extensivo no solo a lo que es el espacio pulmamento hotelero sino al espacio global de la isla porque el cliente no viene solo al hotel de hecho en Mallorca cada vez vienen menos al hotel en el sentido de que están todo el día en el hotel y está muy bien es decir salen fuera pero todo lo tiene que estar igual porque si resulta que después como ya he visto en la zona de la playa de Palma ves autobuses pasar llenos porque no debe haber frecuencias suficientes presumo no lo sé y que pasan tienes los clientes esperando el autobús y tiene que pasar porque no caben más no es un servicio que tú quieras dar cuando tienes hoteles de 4 o 5 estrellas que has hecho una inversión terrorífica para atraer este tipo de clientes el problema de hablamos de nuestro personal yo en el caso hablo de cocina que es los servicios de barra y cocina o de sala y cocina pero todo esto lleva añadido a que las empresas que nos proveen de productos también tienen problemas también hemos encontrado con problemas y de repente a nosotros en nuestra infraestructura y con el personal se hace más evidente que el tiempo es muy delicado y lo tienes que utilizar muy bien tanto en el restaurante como quien hace las camas como quien porque cada vez son menos y tengo que cubrir el mismo espacio porque hay bajas porque hay no sé qué que eso es otro tema el tema de las bajas y cómo está llevando ese tema porque por teléfono te las dan entonces llega un punto en el que contra todo eso no podemos pelearnos solos la administración tiene que estar por ahí también tiene que poner un poco de orden según qué cosas Javier y Marga bueno nosotros en nuestro caso pues muy en línea a lo que dicen al final todos los compañeros nosotros sí que hemos tenido problemas de operativa a nivel de falta de personal en nuestros hoteles y también bueno pues hemos tenido que acudir a dar esas habitaciones para tener personal dentro de casa incluso en Cerdeña en hoteles de Cerdeña en hoteles de Asturias pero sobre todo Cerdeña y Mallorca al ser islas nos damos cuenta de que sí que ha habido un problema operativo importante y sobre camareros cocineros personal de limpieza pero voy más allá incluso dentro de nuestra propia corporativa lo que es el teletrabajo o sea se exige teletrabajo o cambio de sector ahora mismo nos damos cuenta que muchos de nosotros de nuestros compañeros ya no de comercial hablo a nivel corporativo se van a otros puestos de trabajo y están dejando el turismo entonces hay como una tendencia un poco un poco difusa y estoy de acuerdo que al final lo que nos interesa es dar buen servicio tenemos que dar servicio al cliente no solo en Blau sino en Blau en Grupo Hotel en Morgana donde sea y como dice Fernando fuera de los fuera de la parte pública y estoy completamente de acuerdo el otro día estábamos hablando en un grupo reducido había un problema había un cliente que no encontraba un taxi dentro de Palma esto es grave yo hoy mismo he ido al aeropuerto a un acompañamiento y había una fila de taxis que yo no entiendo donde está el negocio pero dentro de la ciudad también necesitamos ese servicio y sinceramente Blau no tiene hoteles en Palma pero claro es un servicio que quizás un cliente de Blau irá a Palma a comprar no tendrá taxi no volverá a la isla porque se ha enfadado porque no hay un taxi y esto es que es así es que es así porque estoy de vacaciones es que me voy de vacaciones y busco un mínimo de servicios completos en todo lo que está diciendo un taxi me quiero ir a Palma desde Santelmo a comprar al centro de Palma y no puedo que me quede en Santelmo que está muy bonito de todo lo que tú quieras pero hay que poder es un ejemplo me entendéis en mes de abril creo que hay un estudio de aquí que salió que ahora no me acuerdo no os puedo dar la referencia pero que de donde venía el estudio que apuntaba que 60.000 profesionales del sector servicios en pandemia habían salido de Baleares de todas las islas de estos 60.000 no han vuelto han vuelto un porcentaje muy pequeño ¿por qué? por el problema de vivienda principalmente que apuntaba Fernanda que yo creo que tenemos aquí un reto importantísimo que es el de otra vez traer ese talento que ha salido en pandemia se han buscado otros sectores y no vuelven y yo aquí Manolo permíteme que haga un apunte a determinados mensajes que a veces salen de alguno de nuestros dirigentes sobre la precariedad en nuestro sector entonces yo creo que aquí hay una corresponsabilidad empresarial público-privada o sea también nuestros gobernantes que no se hable de precariedad porque si seguimos hablando de precariedad ¿qué talento vamos a traer? si seguimos hablando de precariedad y de salarios bajos cosa que no es así yo tampoco yo no estoy de acuerdo tampoco comparto que digan eso ¿cómo vamos a traer talento? ¿cómo un joven se va a ir a estudiar turismo cuando a mí no hace mucho un profesor de una universidad holandesa me dijo que la carrera que menos nuevas matrículas han tenido después de pandemias turismo y hostelería o sea que en Holanda estamos hablando que esto ya es un tema un poquito que sale de las Islas Baleares y del conjunto de la nación tenemos que ser capaces de lanzar los mensajes correctos yo aquí apuntaría hagamos un comparativo a todos los que hablan de sueldos precarios con todos los sectores yo siempre digo me gustaría ver encima de la mesa un comparativo de todos los sectores porque a veces tengo personalmente la impresión que cuando hablamos de salarios voy a poner de un camarero de una camarera de pisos o de un reaccionista la gente se piensa según los mensajes que lanzan muchos que son 900 euros y yo de verdad en mi casa ni en su casa ni en su casa ni en su casa seguro que no hay ninguno de hecho tenemos tenemos unos convenios que regulan todo esto que no de hecho estamos super vigilados grandes hoteles y pequeños hombres de España comparar el convenio colectivo de muchas comunidades autónomas no voy a decir cualquiera pero estaremos a la par de la más alta probablemente y aquí añado que tampoco tiene o es un poco incoherente que veamos cifras de 36.000 parados que estamos viendo en esta temporada cuando nosotros ya somos cuatro tenemos falta de recursos humanos para nuestras empresas en el caso nuestro de nuestro grupo que tenemos paralelamente a los hoteles tres restaurantes un restaurante lleva actualmente lleva cerrado toda la temporada alta lunes, martes, miércoles para hacer trasvase de empleados a los otros restaurantes y esto es una realidad que nunca se había dado y gente cerrando dos días en primera temporada en primera línea del mar eso no se ha visto nunca porque estáis hablando de un tema muy importante y estáis haciendo esa comparativa vamos a ampliar un poco el foco tenemos la oportunidad de tener en línea a Leire Bilbao ella es la directora de turismo de Benidorm hola Leire buenas noches hola muy buenas noches estamos hablando fíjate de un destino que tú conoces también muy bien como es Baleares y estoy convencido de que siendo Benidorm lo que es y siendo otro gran núcleo turístico hablamos de la dificultad de las islas por ejemplo para atraer o alojar a trabajadores estoy convencido y ahora me lo dirás tú igual estoy equivocado de que prácticamente todo lo que estabas oyendo estaba diciendo podríamos estar hablando de Benidorm y sería exactamente lo mismo o no sí sí además recientemente teníamos una reunión de la asociación de municipios de sol y playa la semana pasada y era algo que todos comentábamos desde Canarias pasando a Baleares pasando a Cataluña o Andalucía o la comunidad valenciana el verano la verdad que en todos los lugares ha mejorado las expectativas que teníamos con respecto a cómo se presentaba la situación a principios de enero con esa ola de Omnicrom que nos ponía a todos pensar en lo peor para este año y realmente pues bueno nosotros hemos llegado a unas ocupaciones del casi 90% de una media apenas un 3% en julio y agosto por debajo de las ocupaciones del 2019 con lo cual pues bueno los datos sin duda han sido excelentes con la previsión que inicialmente teníamos porque como comentaban los compañeros la última hora o esas reservas que prácticamente tienen como mucho unos 60 días de antelación previa cuando teníamos reservas previamente de más de 180 días de antelación con unas previsiones mucho mayores pues sin duda han generado esa inquietud de cómo se iba a ir comportando el mercado en ese aspecto pues sí la inflación los costes los problemas de personal sin duda han sido las preocupaciones y los dolores de cabeza que hemos tenido en Benidorm también poniendo el foco como lo decían el resto de los compañeros posiblemente la insularidad os da un extra de dificultad pero ha sido algo muy generalizado porque pues como comentaba el compañero de Holanda en la Universidad de Holanda pues al final es una tendencia de mercado no solo de la industria turística sino también de otras industrias en las cuales pues hemos perdido un perfil de trabajadores que tenemos que recuperar para poder dar servicio de calidad a nuestros clientes y sobre todo de esa calidad que nosotros queremos trasladar Leire en relación a bueno has hecho un análisis muy condensado de todo lo que hemos hablado aquí en los anteriores minutos antes de despedirte me gustaría que nos dijeras cómo estáis previendo vosotros la temporada otoño-invierno está claro que en vuestro caso es un mercado bastante más asentado en el otoño-invierno de lo que pueda ser Baleares de lo que pueda ser Mallorca pero es un termómetro también y es un termómetro también respecto a otros mercados no solamente el español no solamente mayores como estamos viendo en las últimas semanas también con muchísimas noticias por el tema del inserso ¿cuáles son las perspectivas que estáis manejando para este otoño-invierno incluso si te atreves que vosotros allí manejáis muy bien también las previsiones a medio y largo plazo para la temporada para la próxima temporada? Bueno a ver comentaros nosotros la tendencia que vemos es positiva porque sin duda Benidoro está desestacionalizado por suerte desde 1976 excepto en la época de la pandemia y en este aspecto pues estamos detectando una situación en la cual aunque las reservas son de última hora parece que va a haber una tendencia positiva ¿no? en cuanto a las reservas la problemática en los países europeos con respecto a la energía también nos puede dar una oportunidad que hasta ahora muchas personas ya pasaban largas temporadas con nosotros pero se puede incrementar de forma considerable con lo cual pues bueno tenemos a priori a pesar de que ya os digo las reservas son como máximo tienen una media de 60 días previas con respecto a los mercados pero la tendencia creemos que puede ser positiva a lo largo de este invierno lógicamente seguimos con una dificultad en cuanto al número de los asientos vamos recuperando pero este invierno pues estaremos todavía un 3% en el aeropuerto de Alicante con respecto a los asientos que teníamos en el invierno de 2019 pues Leire de verdad muchísimas gracias por ese flash ese aporte que nos ha dado desde Benidorm directora de Visit Benidorm buenas noches te agradezco mucho el tiempo que nos has dedicado muy buenas noches muchas gracias a vosotros por contar con nosotros gracias pues nosotros antes de seguir vamos a hacer una breve pausa publicitaria y volvemos en unos instantes ¡Gracias! informa en el 971 43 18 11 o escribenos a info arroba aujub.com aujub contenedores cuidamos del medio ambiente cuidamos de ti Passió per la vida i el treball ben fet Compromís en tot allò que faim Esforç i dedicació per aconseguir el que ens proposem Amor pels nostres i per la nostra Entrega i entusiasme en el nostre celler de Mallorca Blancaterra Sortit del Co de la nostra Familia ¿Eres profesional de la hostelería? ¿No encuentras stock? Todo lo que necesitas está en un solo lugar Cine Marrachí ¡Tenemos stock! Maquinaria y equipamiento profesional para hostelería Fabricación a medida Productos nuevos y de segunda mano Servicio técnico propio Atención personalizada y financiación a medida Prepara ya la temporada 2022 Cine Marrachí Estamos aquí para ayudarte TQ Eurocredit La alternativa a la banca ahora a tu lado Estudiamos tu situación financiera Te asesoramos sobre la financiación privada y realizamos un servicio de acompañamiento y retorno Nuestra misión es conseguir tu beneficio TQ Eurocredit Un nuevo futuro financiero empieza Seguimos en Hostel Tour Televisión este primer programa de la temporada haciendo un poquito de balance de cómo ha sido ese verano también poniendo las luces largas para ver cómo va a ser la temporada otoño-invierno la temporada que viene analizando algunas de las dificultades que ha presentado el destino en esta temporada algunos desajustes pero antes de seguir a mí me gustaría dar la bienvenida dar paso a un nuevo compañero de viaje en esta nueva temporada de Hostel Tour Televisión es el bufete Boades Legal con un consejo legal que nos van a ofrecer cada semana en esta ocasión nos acompaña Gabriel Boades el exabogado de Boades Legal tal y como estamos comentando el programa de hoy esta última temporada turística está siendo caracterizada por los buenos resultados de reservas e ingresos si bien ha venido acompañado de un fuerte incremento en los costes derivado de la situación económica y política que genera una gran estabilidad uno de los principales costes que deben soportar las compañías hoteleras año tras año es el IBI un impuesto calculado en base a un valor catastral determinado por la administración haciendo uso de unos parámetros objetivos preestablecidos desde nuestra experiencia podemos afirmar que hoy en día las valoraciones de los complejos hoteleros suelen adolecer de errores errores que una vez corregidos derivan en un importante ahorro en las cuotas de IBI y de otros impuestos que utilizan el valor catastral para su cálculo tales como el impuesto sobre actividades económicas o la llamada plusvalía municipal por tanto entendemos oportuno revisar que el valor asignado actualmente al patrimonio inmobiliario hotelero sea el adecuado para pagar lo justo en el supuesto de que una vez revisado con los medios técnicos pertinentes comprobamos que existen errores que han incrementado el valor catastral debemos activar la reclamación ante catastro y solicitar una revisión que se ajuste al valor real y actual la revisión y o reclamación se debe justificar en errores en los datos físicos de los inmuebles como pueden ser errores en superficies uso del inmueble antigüedad etcétera y errores en la aplicación de la ponencia de valores si bien no es posible establecer una regla generalizada de ahorro a conseguir en la revisión recomendada sí que podemos decir que bajo nuestra experiencia se pueden conseguir un ahorro en la cuota del IBI de entre el 5 y el 10% por último la novedosa jurisprudencia del Tribunal Supremo abre la puerta a poder recuperar parte del IBI de más pagado durante los últimos cuatro años muchas gracias pues gracias a Boades Legal a Gabriel Boades en este caso por ese consejo para optimizar la operativa de los hoteles una operativa que como estábamos viendo en esta última fase de la tertulia que teníamos pues ha estado muy influida por algunos elementos externos y no tan habituales o por lo menos tan drásticamente habituales como ha sido durante esta última temporada y está siendo la inflación me gustaría dedicar unos minutos para poner algún ejemplo real de cómo ha sido esa inflación y cómo lo habéis tenido que repercutir en algún caso a los precios pero no hasta el punto en el que se pueda compensar ¿no? Javier, Marga desde el punto de vista comercial a ver los últimos datos Manolo que hemos visto han sido de una inflación en Baleares de julio de un 10,7 y en agosto un 10,5 en el conjunto de la nación creo que de estos dos meses nos daba una media de un 10,1 con lo cual estamos por encima de la media nacional en inflación y al final la subida que ha habido en algunos y ahora déjame que puntualice seguidamente esto de algunos establecimientos hoteleros para nada compensa el incremento de costes energéticos de un 55% y otros suministros como papelería etcétera etcétera que hasta el 40% con lo cual la parte inflacionista está siendo una carga tremenda para márgenes por hablar de la energía que supongo que Kike también tendrá algo que decir claro es que nosotros tenemos establecimientos hoteleros que están doblando y triplicando su factura energética con lo cual al final demanda que yo creo que hemos empezado este programa con la demanda pura demanda y reactivación económica pospandemia no tiene nada que ver con rentabilidad empresarial entonces yo de aquí digo que a final de temporada creo que tendremos una foto cada empresa de cual ha sido la rentabilidad empresarial y en el tema de precios lo que apuntaba antes es que en el caso de Palma Ciudad y sobre todo los establecimientos y Marga y Fernando saben que han tenido esa capacidad de comercializar más canal directo o vía internet sí que han sido o han podido de alguna manera pues aprovecharse de esta demanda y subir precios pero no olvidemos que tenemos una comunidad con una base de turoperación aún muy elevada con unos contratos muy elevados y que esos precios al final no se han tocado y en muchos casos están del 2020 que a lo mejor Marga me podría confirmar efectivamente es así nosotros cuando tenemos que reaccionar que al final miramos números y desde a nivel empresarial nos damos cuenta de que la rentabilidad es bajísima pues tenemos que reaccionar reaccionamos con una parte que es esa venta directa que sí que nos da para ajustar la turoperación obviamente nosotros no habíamos hecho ninguna subida cero a niveles 2020 porque yo digo nosotros teníamos tres escenarios era el pandemia pandemia total nuestro presupuesto 2022 y ese número 2019 que es decir 2019 el el COVID 2021 vemos que hay una recuperación y hacemos un presupuesto en ese presupuesto bueno no es que no fuimos cobardes pero bueno creo que quisimos ser realistas a lo que venía y es verdad que lo hemos superado el presupuesto que se había hecho pero eso no quiere decir que la rentabilidad es que en ese presupuesto no habíais contemplado un incremento bueno es que hay cosas así hay unas variables que no se podían bueno no era ni imaginable ni imaginable que para ir a trabajar tengas que pagar a 220 un litro de gasolina es que yo voy en moto siempre y me tuve que quejar al final porque estaba poniendo 40 euros en una moto y claro decías esto es inviable ¿cómo lo trasladas a alguien que tiene un sueldo de según qué cantidad y si tiene que hacer 25 o 30 kilómetros para ir a trabajar? en relación a lo que decía Marga de los precios efectivamente no solo no solo seguramente blao puedo hablar que prácticamente la gran mayoría de hoteles la mayoría o una gran parte funcionan con tu operación quitamos algunos hoteles específicos quizá no como mínimo una parte de sus ingresos estos contratos estaban firmados ya no puede repercutir un 30% imposible es decir no se puede repercutir nada es lo que hay a partir de aquí hay una parte que quizá se puede repercutir en ningún caso se puede repercutir la subida de precios que hemos tenido imposible primero porque hay clientes que han reservado antes con los precios antiguos en primer lugar en segundo lugar porque los precios que tú tienes firmados con tu operación también están en el mercado si tú sales al canal online con un precio mucho más alto que el tu operador que también venden en el canal online no nos olvidemos no te va a comprar a ti por lo tanto tú tienes que tienes que poner los precios de mercado que son lo que son y si tú los precios de mercado ya tenías una gran parte bloqueada porque no se subieron los precios desde el 2020 y que no tenemos aquí es que no tenemos las cosas aquí que en Mallorca tenemos turismo pero no tenemos industria tenemos que estar trayéndolo todo de fuera y yo a nivel cocina sí que podemos estar con esta sonsonete de la economía circular y el kilómetro cero pero es que hay un límite en el que ya no podemos acceder y viene todo de fuera y esta insularidad nos cuesta más a todos o sea estamos viendo los precios de supermercado y tú haces un escandallo a nivel profesional en el que metes todos estos costes que debes meter no la cuenta de la vieja de dos meses esto sí me sale siete no lo haces bien los precios de los platos están por debajo de lo que sería una rentabilidad decente porque a la que te tropiezas un poco estás vendido antes de profundizar un poquito en este tema y en esa foto en cómo a nivel de imagen de sector porque luego está la imagen del sector y la imagen que incluso los medios generalistas en las televisiones con el destino a rebosar y la imagen ¿no? y cómo se traslada eso luego a los mensajes por ejemplo sindicalistas o los mensajes de los sindicatos de hay que repartir esa riqueza sin haber hecho todavía la fotografía final pero antes de ir a eso me gustaría ir precisamente a los datos los datos que en esta ocasión nos va a aportar Javier Soriano él es el CEO de Conetics de cómo hay esa evolución del mercado y lo vamos a hacer en base a unas cifras que son lo mejor para un análisis Hola ¿qué tal? Hoy nos gustaría comentar una serie de indicadores que han marcado la evolución de este verano y que en parte fuimos comentando durante su evolución los últimos meses inicialmente se han mantenido los indicadores que marcaban la evolución similar a la del 2019 en cuanto a la ocupación donde se han marcado dependiendo de factores como la tipología del hotel zona, etc oscilaciones en ocupaciones entre el menos 2 y más 4% referente al año 2019 principales mercados internacionales aún se ajusta más la evolución ya que oscila únicamente entre el menos 2 y el más 2% por otra parte también lo fuimos comentando durante las últimas semanas la ventana de antelación de las reservas se ha concentrado en un mayor porcentaje entre 30 y 60 días este será uno de los principales indicadores a tener en cuenta de cara a próximos meses ya que es un indicador que podría variar su tendencia dependiendo de la evolución de cara al futuro finalmente ADR se ha confirmado la evolución que hemos ido viendo durante toda la temporada manteniendo unos ratios de oscilación entre el menos 1,5 y más 2,5% sobre este punto algo que ya habíamos evidenciado anteriormente principalmente en mercados internacionales las tipologías de habitación superior han ayudado a estabilizar estos ratios además para estas reservas realizadas con mayor antelación han seguido funcionando muy bien los ejercicios de upselling previo a la llegada permitiendo mejorar la gama de habitación en la reserva y sacar al mercado habitaciones estándares liberadas optimizando de igual forma su precio una vez más un placer compartir datos con todos vosotros tenemos más datos todavía como digo para ese correcto análisis os veía aquí a sentir con la cabeza todo lo que estaba diciendo Javier como que al final sí que es cierto ¿verdad? vamos a ver qué nos comenta en este caso Glenda Adjemians ella es la Global Sales Director en Travelgate X y también va a compartir con nosotros algunos datos tras dos años de incertidumbre y de una pausa casi completa de actividades el turismo en América Latina está dando sólidas señales de recuperación llegando a niveles anteriores a la pandemia desde Travelgate ofrecemos el top ranking de viajeros que visitarán Latinoamérica norteamericanos ingleses brasileros españoles y mexicanos son los que más están reservando para el próximo verano en la región respecto a los tipos de viajeros las parejas tienen el 67% de la cuota de reservas de hotel seguidas de grupos individuales y familias en cuanto a países con más reservas en Travelgate los datos indican que el ranking lo encabezan México y Brasil seguidos de República Dominicana Cuba Argentina Colombia Chile y Puerto Rico el turismo da signos claros de recuperación en América Latina por ello Travelgate estará presente en la Feria Internacional de Turismo de Buenos Aires una cita obligada para las empresas del sector desde Travelgate saludos y muchas gracias en la Feria Internacional no le llamemos lujo pero le llamamos la categoría un poquito más alta ¿ha sido la primera en venderse a unas tarifas mejores? Sí, yo completamente de acuerdo con lo que ha dicho Javier Soriano nosotros hemos visto que esa tendencia es lo que nos ha hecho tener números positivos y como comentábamos antes no tanto a nivel ocupación sino que ese ADR nos ha ayudado pues a tener unas producciones más altas y entonces al final a paliar un poco esa falta de demanda que teníamos al principio con esos números pues más altos en precio medio por las tipologías de habitaciones superiores entonces esto ha sido tendencia realmente toda la temporada y en todos los hoteles Fernando Bueno, sí lo más me he sorprendido el ADR que ha puesto que es más 2,5% es poco es decir yo pensaba que sería algo más porque es decir estarás contento que tú pensaras que era algo más incluso estaré contento no lo sé si te voy a decir ser contento o no estoy contento yo creo que no porque eso significa que a nivel de sector porque lo ha dicho a nivel de sector realmente si solo hemos podido subir un 2,5% a nivel tuyo que es tu comparativa al final bueno mi comparativa al final es digamos es relevante a nivel de lo que es Baleares que es lo que se trata y a mí me parece poco porque si resulta que los costes nos han subido ya en un IPC porque no está correlativo el IPC a los gastos que sufre un hotel en el IPC con la inflación que van por es decir nosotros por ejemplo a principio de temporada yo estuve hablando con nuestro jefe de compras y me dijo que de los 20 productos básicos que más salen en el buffet la subida ha sido un 20% un 20% nosotros no hemos podido repercutir este coste en el precio no ha sido posible se puede intentar ajustar pero repercutir un 20% esto directamente va a la cuenta de resultados por lo tanto es algo que hay que tener en cuenta y no solo eso es decir nosotros hay que tener en cuenta que estamos en competencia no solamente entre nosotros estamos en competencia con otros destinos dentro de España y estamos en competencia con otros destinos fuera de España y no tenemos vía libre ni manga libre para subir lo que nosotros queremos tenemos que tenerlo en cuenta entra este debate de que todos queremos subir precio pero luego es realmente podemos subir tenemos que subir para no perder pero hasta que punto seremos capaces de ir aumentando donde un Turquía un Túnez un Egipto están con esos precios con esos hoteles con ese servicio que a veces nosotros estamos un poco de menos entonces ahí tenemos que ir con un poco de cuidado y cuando eso además lo pones en una coctelera como decíamos durante la pausa y estás pensando en que esta situación choca frontalmente contra una imagen de opulencia sectorial que es la que se ha dado en telediarios y digo telediarios porque estoy hablando de no, es que es la noticia que transmiten que todos estamos fenomenal y no es así nacionales y el pequeño empresario menos todavía medios generalistas que cuando eso se traslada a la sociedad en general con una sensación de saturación como ha habido este verano acaba repercutiendo en unos mensajes pues como lo que estamos escuchando no hace falta hacer más promoción o hay que incrementar el ITS el Impuesto de Turismo Sostenible para que sea Javier dejar de hablar dejar de hablar de precariedad dejar de poner esos esos palabritas pero va por otro lado realmente es decir al final son dos realidades que chocan y alguna de las dos está fallando porque estáis haciendo una fotografía analítica contra una imagen que da unos resultados o empuja a unas políticas de cierre yo creo que al final insisto se habla mucho de demanda y reactivación económica bendita sea bendita sea de donde veníamos pero después también hay que poner una foto y es muy simple te lo voy a decir en argot en argot fiscal lo que se llaman las bins que son las bases imponibles negativas que arrastramos en los balances con las pérdidas millonarias del 2020 y 21 en nuestro sector muchos compañeros míos me dicen tengo bins que esto en argot insisto fiscales bases imponibles negativas pérdidas acumuladas a compensar en los próximos años de cinco años ¿qué quiere decir esto? que los beneficios de cinco años tengo pérdidas compensadas y el nivel de deuda que tengo ahora igual es un 30 o un 40% al nivel que tenía con lo cual si queremos hacer una foto real podemos hablar de demanda y también podemos hablar de bases imponibles negativas que quiere decir pérdidas del 2020 y podemos hablar también de nivel de endeudamiento entonces a lo mejor la ecuación podremos empezar a hablar de la realidad del sector y tú apuntabas que a mí esto de verdad el tema de dejar de hacer promoción o subir la ecotasa y estas barbaridades que hemos escuchado las últimas dos semanas y yo me gustaría recordar que el PIB en esta comunidad bajó un 25% en el 2020 o sea creo que nos dimos cuenta o nos deberíamos haber dado cuenta todos de lo que es la actividad y el peso que tiene el turismo en esta comunidad con lo cual tenemos turismo hemos recuperado el turismo perfecto ahora lo que tenemos realmente que ver es cómo lo gestionamos y cómo lo gestionamos no somos los empresarios cómo lo gestionamos somos todos y creo que aquí y se han comentado algunos en esta mesa creo que tendríamos que empezar a hablar de infraestructuras de taxis servicios de ponerle o darle la cuota a quien tiene que tener esa cuota que no somos nosotros sino y a veces tenemos que ir con mucho cuidado de quien nombramos son los políticos que tienen que poner porque son los que dirigen el cotarro somos una isla turística sí bendito el turismo al final yo digo Mallorca es como un corazón y la sangre que bombea es el turismo a partir de ahí seamos capaces de gestionar no de llorar y de decir que nos sobran turistas ¿cómo que nos sobran turistas? ya se ha demostrado cuidado con ese verbo como hotelero y permíteme la broma porque ya sabéis lo que dicen lo que dicen de vosotros no pero imaginaos cuando tú estás fuera de Mallorca que oyes noticias de Mallorca y dicen que nos queremos que ya estamos bien ¿crees que como posible turista que venga a Mallorca tengo que estar escuchando que ella que Mallorca está que si no venís mejor? creo que teníamos que ser capaces de gestionar lo que tenemos esto es normal gestionarlo bien que estoy de acuerdo y además creo que en nuestro sector se ha demostrado que hemos ido los últimos años a más calidad que volumen yo creo que estamos encaminados hemos sido los primeros ahora se está hablando de sostenibilidad y circularidad pero si los tractores de esto son las empresas privadas desde hace años ya hay ejemplos de cadenas hoteleras que hace años somos los primeros que nos hemos puesto al día en todos estos temas entonces seamos capaces de trabajar en positivo eso es lo único que yo pediría trabajemos en positivo y no en negativo y si tenemos turistas gracias a Dios que tenemos turistas gestionemos este éxito que al final yo digo es que es un éxito y Mallorca se ha demostrado pospandemia que ha salido reforzada porque nos han visto como un destino seguro entonces sepamos gestionar eso pero esto es una cosa efímera no nos olvidemos esto no está lo que tenemos hoy no está garantizado no está garantizado tenemos que trabajar cada día porque cada día está trabajando nuestra competencia de dentro de España y de fuera de España para conseguir tener estos turistas muchos de estos destinos nos han podido abrir hasta prácticamente ahora así es y ahora están desesperados para esta cuota que hemos conseguido aquí con el esfuerzo sobre todo de los empresarios creo yo de la mayor parte empresarios y de los trabajadores por descontado nos quedan tres minutos yo me había puesto que no solamente tendríamos que hablar de cómo ha sido la temporada quería también poner un poquito como decíamos las luces largas nos quedan tres minutos nada más pero sí me gustaría que pudiéramos por lo menos y con lo complicado que está siendo con esta incertidumbre pues proyectar ocupaciones o proyectar cifras y que voy a contar a vosotros de proyectar ocupaciones y cifras pero por lo menos alguna tendencia saber si realmente la temporada la vamos a poder alargar si uno de los beneficios de esa demanda es que hemos podido alargar la temporada ya está jugando otoño-invierno y cómo estáis viendo la próxima temporada de vuelta última intervención y la hacemos si queréis en este mismo orden Marga bueno nosotros y como comentaba como comentamos aquí la tendencia cambia cambia incluso en los mercados nosotros por ejemplo hemos visto que gracias al mercado francés y británico pudimos tener una reacción muy rápida y a partir de ahí acabamos un año muy bueno también como si vamos a poder alargarla nosotros sí que la íbamos a alargar pero bueno ya aprovecho vamos a hacer una reforma en Colonia de San Jordi en la Colonia de San Jordi donde la alargábamos prácticamente todo el mes de noviembre y al final se ha decidido cerrar la primera semana pero sí que veíamos que había un volumen para mantener uno de los hoteles abiertos uno y finalmente nosotros ya tenemos previsiones para el 2023 positivas a día de hoy vuelvo a decir a día de hoy porque no sabemos lo que puede pasar porque no hemos hablado de todas las herencias de COVID que es la cancelación gratuita y prefiero no abrir ese melón porque si no os cortáis las venas los comerciales Javier en lo que respecta a Ciudad de Palma el mes de octubre las previsiones son buenas yo creo firmemente que serán como el 2019 ya noviembre ya son más sensaciones no son previsiones sensaciones mías que será un comportamiento evidentemente ya es noviembre de todo el año siempre ha sido históricamente el peor mes para Palma Ciudad con lo cual quiero suponer que será como el 19 y luego en diciembre todo dependerá un poquito de este último trimestre porque en diciembre sí que últimamente era un mes relativamente bueno cuando digo relativa porque son ocupaciones de diciembre pero sí que año nuevo Palma Ciudad tenía su demanda y navidades y el primer puente de diciembre entonces vamos un poco a ver y el año que viene a ver yo las sensaciones que tengo a día de hoy nada me hace pensar que sea catastrófico sí que es verdad que con prudencia yo tengo como un optimismo de este que vamos prudencia con lo que vaya a pasar optimismo moderado de lo que pueda pasar bueno yo nosotros las cifras que tenemos de cara ya de invierno es decir a partir de noviembre y la temporada de invierno del año que viene son un poco por debajo de las mismas cifras del 2019 lo cual no necesariamente es malo porque como hemos visto y hemos dicho antes la tendencia que hay es mucho de reservar de más última obra que antes pero no hay diferencias muy grandes entonces nos tenemos que apuntar no tenemos otra a cierto optimismo porque es que si no no podríamos dormir por las noches y Quique tu olfato de cocinero que te dice cuando hablas por los clientes yo soy optimista por naturaleza lo tengo que ser porque si no no funcionará Mallorca lo que sí que me da un poco de lástima es que perdamos yo hablo ahora como cocinero el gran trabajo que han hecho por supuesto los hoteleros con la gastronomía de estos hoteles sobre todo el esfuerzo de los pequeños empresarios y los empresarios y restauradores de toda la isla porque el nivel gastronómico de Mallorquín está muy arriba a nivel nacional nosotros peleamos en diferentes frentes porque los hoteles según que perfiles no favorece tampoco a los restauradores según que perfil de hotel evidentemente y yo creo que va a ser muy buena temporada pues gracias Quique Fernando Javier y Marga ha sido un placer teneros aquí esta noche nosotros nos despedimos hasta la próxima semana en la que vamos a hablar de otra de las grandes de los grandes retos que nos ha puesto delante esa pandemia que afortunadamente parece que ya queda en la historia que es la sostenibilidad la sostenibilidad en el sector turístico buenas noches y muchas gracias por su atención Gracias Gracias por ver el video.